La Defensoría del Consumidor ha iniciado la investigación sobre la venta por internet de los insumos médicos más buscados en esta coyuntura a un precio más elevado a los fijados por las autoridades. Hacemos el llamado a la población a conocer estos precios y a exigir estos precios. En caso que el proveedor no esté en la disposición de venderle los productos a los precios máximos fijados, debe denunciar el consumidor a la Defensoría del Consumidor. Y también nosotros estamos haciendo un monitoreo a efectos de poder identificar. Esta es una labor en la cual incluso con la Policía Nacional Civil, a través de la unidad que ve el tema de delitos cibernéticos, estamos también dando ese seguimiento. Así que prontamente esperamos dar los primeros resultados de nuestras investigaciones. En caso de detectarse alzas en prejuicio de la economía de los consumidores, se adoptarán los procedimientos administrativos con todo el rigor de la ley y se coordinará con la Fiscalía General de la República a efecto de que investigue y persiga de oficio las conductas y prácticas que pudieran constituir delitos.